Bueno, muchas gracias a todos, a Gina, Iván, a Cecilia, Germán, que hace tanto tiempo no lo veía, a Eduardo, a todos, muchas gracias, a Ana María, a Narda, a todos los que han mantenido en alto la bandera que nos une esta noche a propósito de la salud pública en Colombia. Lo primero es actualizarlo sobre lo que está ocurriendo en el Congreso. Como todos saben, a raíz de la pandemia, el gobierno ha prolongado la virtualización del Congreso, que es una manera de anularlo y de hacer nugatorios los debates de control y de facilitar además a unas mayorías adiestradas con un clic en una red social la aprobación de proyectos de ley sin mayor debate, porque voy a ponerles el ejemplo más simple y burdo, pero así es como ha ocurrido. Si Anthony, que creo que está manejando esta plataforma, decidiera en este momento apagarme el micrófono, hasta ahí llega mi propuesta. Y eso está ocurriendo con la oposición en Colombia y con las intervenciones y con las mociones de orden, con el protocolo parlamentario que permite un debate democrático. A los gobiernos autoritarios que concentran poder les estorban los congresos porque les estorba la democracia. Y hablo de ese contexto porque es lo que ha empeorado a raíz de la pandemia. Los expertos en salud pública dijeron desde marzo, y no solo eso, sino los economistas, que no solo íbamos a prever las consecuencias sobre la morbimortalidad de los pueblos, sino también el debilitamiento de la democracia y de las instituciones estatales que iban a terminar golpeando, por supuesto, la salud pública como tal. Porque los gobiernos autoritarios usualmente son gobiernos con modelos económicos de derecha que privilegian el mercado, la financiarización de los modelos de prestación, el subsidio a la oferta en el sector privado, y por supuesto, a la demanda en el sector público, de manera que terminan concentrando recursos públicos en manos privadas para que sean ellos los que compran los servicios, como ocurre en muchos países y aquí en Colombia. Las EPS manejan, parece olvidarse, recursos públicos sometidos, amarrados, y de ellas depende la prestación de los servicios. Pero digamos que en este contexto de la concentración del poder y la anulación del Congreso en la práctica, cuando para decirlo de manera jocosa, pero también triste, todo está abierto ya, las iglesias, los moteles, menos el Senado de la República, aunque el Senado también se arrodilla. Pero ha sido muy difícil lograr que volvamos a la presencialidad. ¿Qué tiene que ver esto con el proyecto de ley? Pues que el proyecto de ley tiene nada menos que mensaje de urgencia. Y ahora voy a decirles por qué tiene mensaje de urgencia. De manera sorpresiva, el gobierno, que no ha tenido agenda legislativa en estos dos años, decidió que este proyecto de ley de iniciativa del Partido Cambio Radical era urgente aprobar. Urgente quiere decir que en lugar de los cuatro debates reglamentarios en las dos cámaras, sesionan, como todos saben, simultáneamente la Cámara y el Senado en un debate unificado. Y luego van a las plenarias el mismo día, en sesiones separadas, pero perfectamente puede ser el mismo día. Eso hace mucho más fácil aprobar cualquier proyecto, por adefesio que sea, sobre todo cuando se cuentan con mayorías. ¿Y por qué tienen unas mayorías muy sólidas hoy? También se los digo con franqueza, solo para mirar a qué escenario nos enfrentamos y para celebrar que se haya construido el propósito del Gran Pacto Nacional por la Salud, de las 130 organizaciones, de las movilizaciones. La carta ha sido muy oportuna, no suficiente. Hay que hacer movilizaciones y hay que estar presente en ellas y pronto porque el proyecto avanzará rápido. Esas mayorías son curiosamente o coincidencialmente las que conformó también el Partido Cambio Radical. Para mencionar un ejemplo, el año pasado, hace exactamente un año, yo estimulé una moción de censura contra el ministro de Defensa de entonces, Guillermo Botero. El ministro renunció dos días antes de que lo sacáramos del cargo porque teníamos todavía algunas mayorías. Ha cambiado que el Partido Cambio Radical del doctor Germán Vargas ayer se entró al gobierno a cambio, entre otras cosas, del Ministerio de la Salud. Y el ala más pragmática de esa organización, que es lo que se conoce en el mundo de la política, como el Clan de los Char o la Casa Char de Barranquilla, puso al viceministro. Entonces, hay un interés directo en el negocio de la salud de unos grupos políticos que están en el ejercicio no por la democracia, sino por el negocio. Pongo un ejemplo para que todos nos alertemos de lo que ocurre. Acaban de entregarle a ese mismo sector político, de venderle Electricaribe, por ejemplo. Y ahora, el proyecto de ley, que es iniciativa coincidencialmente de ese mismo grupo, que es el que les garantiza a las mayorías, tiene, por supuesto, como objeto profundizar la mercantilización de los recursos de la salud pública. Y por tanto, la anulación del propósito de la salud pública. No hay necesidad de ponernos de acuerdo en este encuentro, en este foro, entre nosotros mismos. Todos nosotros estamos de acuerdo, la mayoría de nosotros nos hemos formado en la universidad pública, es mi caso, en la universidad nacional. Y por supuesto, entendemos que privilegiamos la atención primaria en salud, la red pública hospitalaria. Entendemos que la salud pública es una obligación del Estado indelegable. Cuando presenté, propuse y con muchos de ustedes sacamos adelante la ley estatutaria en salud, lo hicimos contra el sistema, contra el modelo, inclusive contra el ministro de salud de ese momento. Sin embargo, logró establecerse esa elevación de la salud a rango constitucional, no en la Constitución, desarrollando la Constitución en la ley estatutaria y después mejorada esa ley o afianzada por la sentencia de la Corte. El solo hecho de que este proyecto pretenda reglamentar la ley estatutaria ya implica un retroceso. Y por supuesto, pretende reglamentarla con elementos que van exactamente en contravía de la ley. Por ejemplo, volver a ampliar o a plantear el plan de beneficios implica negar la universalidad de los derechos, para mencionar solo un elemento que ustedes conocen. Por supuesto, la intermediación con aseguradoras privadas, con recursos públicos, ya lo he dicho, implica también una perversión del sistema de salud. Aquí lo que está en juego es el modelo de la economía en Colombia y de la prestación de servicios. La salud pública es o no es un derecho fundamental, es o no una obligación indelegable del Estado, y si lo es, por tanto, la red pública hospitalaria tiene que funcionar. Tendremos diferencias quizás con algunas de las personas presentes a propósito del derecho a escoger del paciente y de la prestación mixta de los servicios, pero no del hecho de que haya un pagador único y un responsable único de la salud pública y que los hospitales de Colombia no sigan enfrentados a la voracidad del mercado para ser arruinados, compitiendo a mercado limpio, como ha ocurrido con la ley 100. Un buen ejemplo, para que no todo sea lamento sobre lo que hay que cambiar, la ley de residentes, que fue una iniciativa de ustedes, de los gremios, de ANIR, fue una iniciativa que recogimos como iniciativa parlamentaria. No fue una iniciativa de este gobierno, a pesar de que cuando la sancionaron salió a proclamarla el propio presidente Duque. Eso salió de la gente, salió de los residentes. La recogimos quienes éramos médicos en el Congreso, la impulsamos, la sacamos adelante, pero es iniciativa social, iniciativa gremial, iniciativa de los sectores sociales. Funcionó y es un ejemplo tímido, pequeño, insuficiente, pero significa que cuando se movilizan las organizaciones gremiales y sociales, sí se pueden tener resultados. De manera que, para no alargarme y habiéndolos puesto en contexto del riesgo de que exista hoy una rápida probazo. Ferrocarrilada, decimos en el Congreso, de este proyecto con mensaje de urgencia por intereses económicos del Partido Cambio Radical, que es el autor de la norma, lo que hay que hacer es movilizarse y pronto, y dejar claro sobre todo que esta norma y este proyecto de ley va en contravía de todas las organizaciones de trabajadores de la salud, que son los que, como bien se ha dicho hoy, han sido esclavizados durante mucho tiempo por cuenta del monopolio, que ahora será peor de los oligopolios que concentran entonces la oferta y la demanda y que además van a seguir determinando las reglas de juego para que los trabajadores de la salud puedan ejercer sus tareas con las condiciones precarias y obligatorias que ese mercado les impone. De manera que el hecho de que todas las organizaciones médicas gremiales, la Federación Médica, Dignidad Médica, Médicos Unidos, el Colegio Médico, las enfermeras, los bacteriólogos, en fin, toda la gente con la que hemos venido reuniéndonos en otras ocasiones. Deje claro que este proyecto va en contravía de todo el sector de salud, también las asociaciones de pacientes. Pues queda claro que esta no es la gran reforma, porque lo que hay también aquí es la intención no solo de cambiarle el nombre a las EPS, sino de engañar a los colombianos diciéndoles que esta es una reforma a la salud. Y si nosotros no levantamos la voz, los que no conocen todos estos detalles técnicos complejos del modelo van a creer que este... No, pues van a creer, Eduardo, que aquí este gobierno hizo una reforma a la salud. No es una reforma, es una contrarreforma. Y creo que hay que salir a la calle y hay que movilizarse y hay que ir a la Plaza de Bolívar y que hay que organizarse todos y hacer plantones para definir que esto es una contrarreforma y decir de viva voz que debe archivarse. Nosotros lo haremos en el Congreso. Somos minoría. Y por supuesto, mientras no haya una derrota de este modelo económico y político, pero eso va a tardar año y medio, dos años. No podemos esperar el 2022 sin levantar la voz ahora. Esta contrarreforma debe archivarse. Y yo dudo mucho, termino también con esto, que tengamos alguna posibilidad en este año 2021 de hacer una reforma seria. He conversado con muchos de ustedes, recientemente, entre otras con Carolina Corcho. Y la verdad es que la expectativa de sacar una reforma en este Congreso con este gobierno no es casi ninguna. Yo prefiero que hagamos una gran reforma a la salud en otras condiciones, en otro gobierno, pero por ahora evitemos que sigan empeorando las condiciones del sector. Así que, a movilizarse. Cuenten con nosotros y sigo atento a las observaciones de los expertos, de los colegas médicos, de la gente que sufre y conoce las debilidades del sistema. Muchas gracias.